En el Ejido Patria, en Colón, Querétaro, se reportó la muerte de seis personas debido a una intoxicación. Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han identificado la sustancia responsable, pero se sospecha que podría tratarse de bebidas alcohólicas adulteradas. La secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, expresó su preocupación y confirmó que el incidente se desencadenó tras la llegada de dos personas al Hospital General de Cadereyta de Montes. De las cuatro personas ingresadas, dos fallecieron. Una pidió el alta voluntaria y otra permanece en tratamiento. La delegación a Juchitlán también confirmó la muerte de seis personas y solicitó ayuda para las familias afectadas. La comunidad se ha unido en el dolor y las muestras de solidaridad no se han hecho esperar, con el presidente municipal de Colón y otros funcionarios expresando sus condolencias. Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a adquirir bebidas alcohólicas solo en establecimientos reconocidos, mientras la Fiscalía General de Querétaro y Protección contra Riesgos Sanitarios llevan a cabo las investigaciones correspondientes para identificar la sustancia exacta que causó las muertes.